El movimiento está como usted ve, poca gente, no tenemos muchas compañeras vendiendo porque lamentablemente nosotros también fuimos a traer un poquito de mercadería, pero fue muy difícil. Muy poca carga, muy poca las personas también con esta miedo del paro que ya se nos viene de nuevo. Están las cosas muy escasas y está muy caro, está demasiado carísima las cosas. Yo por ejemplo, tengo así poquito lo que me ha sobrado, pero no he podido comprar más nada, no he podido traer, porque está demasiado caro y no hay paso. Ese es el problema. Ese es el problema y ya como es el paro ha subido la gasolina, entonces ya no suben todo. Por ejemplo, un saco de habas que comprábamos en 10 dólares, hoy cuesta 20 dólares. El movimiento está un poco bajo, al menos nosotros los de la carne estamos manteniendo en el precio, a pesar que en el pollo hemos subido unos 10 centavos, porque nos viene a un precio más alto. Esperamos que en el transcurso del día la gente siga viniendo y podamos seguir continuando con las ventas. Oiga, sí le veo un poco más diferente al precio que tenemos. El que sí yo vengo comprando, es que a unos 75 lo que se ve, compraba unos 50. Nuestros hermanos están sufriendo, si quieran aquí, aquí por lo menos, aunque carros tenemos, si quieran un poco. Yo por lo pronto veo que está normal, por lo pronto, porque en Cuenca sí ya no hay nada que comprar, está cerrado todo, pero ya libre, 10 de agosto, por eso vengo acá a Giró mejor a hacer las compras, porque... ¿Ve que está normal los precios? ¿No hay alteraciones? Por el momento veo que no hay alteraciones todavía. Sí, o sea, a pesar que el transporte el día jueves fue muy difícil trasladarnos, pero de todas maneras esperemos que algo el gobierno también nos tome en cuenta y podamos mantener los precios. Este, los granitos tiernos, eso sí está muy caro, la arveja, el fréjole, el choco. Las manzanas, lo que es uva, se está manteniendo normalmente, pero más es porque suben las cosas por el transporte que... Se subió el diésel, ¿no? Entonces, a raíz de eso, sube las cosas. Póngase la gasolina subido, el diésel ha subido, pero esperemos que la situación vaya un poco mejorando y podamos mantenernos. Para nosotros, como carneceros y como servidores de los pueblos, queremos mantenernos los precios. Este, sí, en verdad, este, ha subido un poco los precios. Lo que nosotros comprábamos, póngase en caso de los nabos, se ha duplicado porque estaba a 25, ahora está a 50. En algunos productos sí están cobrando el doble. Sí, entonces, vamos a ver qué pasa esta semana, esperemos a que haya algún arreglo, este, porque si sigue así, entonces, no, tenemos que subir todas las cosas. Nosotros salimos a Cuenca, ayer, a la, de abajo a la una de la mañana, y más ahora el transporte, que nos cobran el doble por, que subió el diésel, sí, exactamente, por eso. Algunos productos se mantienen el precio, pero... Sí, por ejemplo, la cebolla, el tomatito, está normal, lo que sí están caros los granitos tiernos, y eso está demasiado caro y ni siquiera ahí, lo poco que avanzamos a conseguir. www.achiras.net.es, el portal de Girón.